Hola, hola, ¿cómo te van? Feliz día. Feliz cumpleaños, hermoso. Te voy a ir a visitar el spa porque me han regalado una sesión ahí en Kia Ora, así que te voy a ir a visitar. Será un placer atender todo el amor. Kia Ora, Avenida Patria 352, atiende ahí la señora Carmen y otras personas también, con una calidad, una atención, un lugar lindo, bonito, aromático. Y que vos entras ahí, ya, la Moni lo va a disfrutar. Claro, acá tengo el voucher. Perfecto, qué bárbaro, me encanta. Spa Armonía, dice, duración dos horas y media. Chicos, ¿se han jugado en serio? Gracias a todo el equipo. Ahí que le hacen un poquito de todo. Vamos a hacer, por ejemplo, en el caso de ella, vamos a hacer un rejuvenecimiento facial con máquina de radiofrecuencia y electroporación, o sea, va a salir con una piel luminosa. Luego le vamos a hacer un masaje con pindas, con piedras, reflexología, o sea, todo el cuerpo completo durante dos horas y media con sentida mimada. Qué bueno. Qué lindo. Ya de que me lo regalen porque, viste, yo soy muy quedada con esas cosas. Me cuesta, viste, conectar con el disfrute. Entonces, ahora ya con esto, sí o sí tengo que sacar tu rato. Sí o sí, exacto. Bueno, Carmencita, ¿qué traes para el día de hoy? Mira, hoy vamos a hablar del mapa del tesoro, que en realidad el mapa del tesoro es un diseño que nos permite a nosotros visualizar lo que amamos y lo que deseamos. Este mapa del tesoro lo podemos hacer tipo collage, o sea, usted con revistas en su casa puede hacer un collage como este estilo, ¿no?, donde usted tenga todos sus deseos en el campo del amor, del dinero, de la prosperidad, todos los deseos que usted quiere que se cumplan, usted los coloca allí fotos para que tenga la oportunidad de enfocarse en lo que sí quiere que se manifieste. Porque nosotros somos energía vibrando en una frecuencia, esa frecuencia puede ser una frecuencia alta, como es el amor, la alegría, la gratitud, o puede ser una frecuencia baja, que está generalmente en el miedo está todo contenido, o sea, el miedo puede ser rabia, puede manifestarse como rabia, como rencor, ¿ok? Entonces, nosotros buscamos vibrar en una frecuencia alta, ¿para qué? Para poder, porque esa energía, esa frecuencia conecta con lo que está en sintonía, entonces es los deseos que usted quiere ver manifestados en términos de relaciones, de amor, de dinero, de prosperidad, de salud, va a conectar con eso, va a generar, comunicarse, conectarse con eso en la medida en que usted esté vibrando alto. Este es un modelo que yo hice en la compu, pero lo pueden hacer en casa también con recortes de revista, con fotos suyas, como usted quiere estar, como quiere verse, puede utilizar de fondo algo que le guste y coloca su foto arriba, o sea, hay muchas formas creativas de hacer un mapa del tesoro. El mapa del tesoro lo que nos va a permitir es visualizar una y otra vez lo que nosotros queremos, porque si ustedes en este momento hagan un ejercicio conmigo, visualicen esto que les voy a decir. A ver. Ustedes, imaginen que tienen una pantalla de cine frente a ustedes, en esa pantalla de cine van a ir a visualizar algo que ustedes deseen con todo su corazón, con toda su alma. Es decir, cómo están, qué están haciendo, con quién están, qué colores se perciben, etcétera, etcétera. Lo más importante aquí, pueden ir abriendo los ojos lentamente, lo más importante es que mientras usted estuvo visualizando, se generó un sentimiento en su corazón y es el sentimiento lo que va a crear la onda magnética, es decir, el pensamiento crea una onda eléctrica, pero el sentimiento crea la onda magnética y por eso decimos que nosotros vibramos en una onda electromagnética, es decir, lo que pensamos y sentimos está creando una onda, una frecuencia, ¿sí?, que le va a conectar a usted con lo que usted quiere. Seguramente esto suena como si fuese muy abstracto, pero yo lo quiero hacer un poquito vívido. Ustedes alguna vez seguramente han entrado en un lugar donde ustedes se sienten bien acogidos, después la persona le sonríe o ustedes incluso así no esté sonriendo, ustedes se sienten a gusto en ese lugar. Lo más probable es que la frecuencia que esa persona está emitiendo sea una frecuencia alta, sea de amor, sea de bienvenido, etcétera, etcétera. Sin embargo, también pasa lo opuesto, en un momento determinado podemos ir a un lugar y puede ser que la gente esté muy sonriendo, pero nosotros no nos sentimos cómodos en ese lugar, ¿sí? Sí. Entonces, allí es donde nosotros podemos percibir que a pesar de no ver la frecuencia vibratoria, esa onda que ahora se puede medir con neurociencias, pero que nosotros no la vamos a ver a simple vista, en ese momento ustedes se dan cuenta que somos, todo el tiempo estamos generando una frecuencia vibratoria que nos va a conectar y es así cuando conocemos a una persona que al conocer a la persona nos damos cuenta que, guau, o sea, conectamos con esa persona, nos sentimos a gusto y hay personas que, mira, te la han recomendado mucho, lo que sea, y tú vas y no te sientes cómodo. ¿Por qué? Porque las frecuencias vibratorias de esas dos personas en ese momento son diferentes. Hay personas con las que se vibra en la misma sintonía. Exactamente, y hay gente con la que no. Sin embargo, lo que quiero decir con esto es que la frecuencia vibratoria se puede modificar, se puede mutar, porque usted en un momento determinado puede estar triste o puede estar molesto por algo y si usted aprende cómo gestionar sus emociones, va a poder vibrar en una energía de amor y de alegría y de gratitud, la cosa más fácil de mutar una energía negativa es dar gracias. Es simple, suena sencillo, pero darlo desde el corazón, sintiendo realmente agradecimiento por lo que está sucediendo. Entonces, incluso pueden decirlo antes de que suceda algo, dar gracias por eso que ustedes quieren que suceda. Lo que ansias. Sí, entonces, gracias como que ya lo tengo. Te entiendo perfectamente, te entiendo. Yo recién cuando ella dice visualiza qué querés hacer, ahora yo estaba en mi pileta de vialemase tirándome el agua fresquita en vez de taca. Pero no, eso no puede ser hoy. Claro, no, pero es muy interesante lo que vos decís porque es ver una película, cerrar los ojos y tratar de ver esa película que nos conecta con la felicidad. Lo que crees, creas. Entonces, voy a decir que desde el pensamiento, ahí activamos el sentimiento y la conjunción de esas dos cuestiones hacen que después se concrete en la realidad. Claro, porque tú estás generando una onda electromagnética que conecta con lo que está en la misma frecuencia, que serían en este caso las oportunidades, las puertas que se abren, personas que conocen, etc. Pensar en positivo, eso también. Absolutamente. Trajiste un premio para regalarle a las mujeres. Sí, voy a tener un taller el día domingo 12 y entonces hay un sorteo para que participen y se ganen una entrada para ese taller donde vamos a hablar de todo lo que estamos diciendo ahora. Cómo generar la frecuencia vibratoria alta, la visualización y la meditación que nos permite que nosotros dejemos en el campo cuántico ese diseño particular de lo que nosotros amamos y queremos manifestar. Va a ser el día domingo 12 de marzo a las 16.30 en el spa Kiaora, Avería Patria, 3.52. Así es. Mañana sorteamos la gente que quiera participar de este hermoso curso, puede ir escribiendo, mandando su mensaje, pone nombre, barrio, los tres últimos del DNI. Vamos a sortear mañana al cierre de Pato a la Mañana, mañana jueves, para que el viernes retire la persona. Muy bien.